México, Colombia, Venezuela, goces festival de cumbia, hasta las 10 de la mañana Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Sigue, sigue, sigue la ola Henry Parra, está de moda Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Goza la cumbia, goza la cumbia Goza la cumbia, con sabor Un mensaje de amor Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño por Puerto Viejo Con mi corazón, un mensaje muy sentido A la esquina de Pérez quiero dejar Con un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres, venimos a barranpear Que viva mi Puerto Viejo, que viva el Concorde, lo mejor Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Manaví con su capital La esquina de Pérez tradicional Arnulfo, vamos a 207 Para ti, chonejarita Chone, chone le da la bienvenida Todo el mundo, con las manos arriba La palma, la palma fuerte Chogero Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Esta cumbia chonera, yo la quiero gozar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Ayer en el sindicato, el chofer En el mercado, mis amigos En tu fiesta Tierra hermosa, yo la quiero gozar Tierra hermosa, de mis sueños Te quiero Manaví Teje, teje, tejedora amaril … Para mí, pie de bolsa Como ve… ¡Yo soy preciosa! Sos bailaron, y so pues ella se canta bola, bola, bola Siga, siga Siga bailando! Siga, siga 안돼, zigaz ¡Éntele ahí! ¡Éntele ahí! Ay, mi conejito eres tan valido, ay, caramán Subiendo a la cama no quise morcar, ay, caramán Subiendo a la cama no quise morcar, ay, caramán A la medianoche llegó su corazón, ay, caramán A la medianoche llegó su corazón, ay, caramán Ay mi conejito era tan batido Ay mi conejito era tan batido Ay caramba, a mi me decía se va a huequil Ay caramba, a mi me decía se va a huequil Ay caramba, robando a la novia de mi coronel Ay caramba, robando a la novia de mi coronel Ay caramba Claro, a mi me decía que se va a huequil Que se ha ido robando a la novia Y darán, y darán Así Así se goza en Ecuador Con alegría y sabor Con cariño grande de los conquistadores Que están del nuevo milenio Si señor Ay mi conejito era tan batido Ay caramba Ay mi conejito era tan batido Ay caramba Ay caramba Cierra, cierra Sigamos ando Y darán, y darán, y darán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!